Entonces, muchas gracias Adelaida. Joseba, entonces, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Batear o fumar? No te escuchamos. Ahora. Te voy a decir más claro, ¿no? Pues esto es mucho mejor que fumar, ¿no? ¿Puedes empezar, Joseba, que no te he escuchado y acercarte un poquito más? Sí, ¿me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sí, ahora mejor, más alto. Yo decía que si esto se lo preguntas a un fabricante, te va a decir que obviamente esto es mucho mejor que fumar, porque vende este tema. Y de hecho, esa es, si queréis, la idea que han mantenido durante muchos años. Es más, han utilizado otra serie de conceptos, bastantes mercantiles, bastantes de marketing, que son, por ejemplo, productos de riesgo reducido, productos de reducción de riesgos. La palabra reducción y riesgo les ha gustado mucho, ¿no? Pero si nosotros miramos desde la evidencia científica, podemos decir que, fijaros vosotros, el tema del tabaco, hizo falta un epidemiólogo que se llamaba Richard Doll, que en el año 1960, perdón, 60, dijo que después de muchos años, fijaros, en una trayectoria de varios siglos de uso, se llegó a la conclusión de que efectivamente el tabaco tenía que ver, por ejemplo, el cáncer de pulmón tenía que ver con el tabaco. Hasta entonces era una indeterminación. Nosotros, este tipo de productos que nos estaba comentando Adelaida hace un rato, pues no es que no, los hemos visto hace unos años, ¿no? Hay países donde tienen algo más de desarrollo de la energía, aquí ahora están eclosionando, ¿no? Pero nosotros estábamos avisando desde hace tiempo, desde el Comité Nacional de Prevención de Tabaquismos, de las sociedades científicas, de decir, ojo que viene este tema, ojo que está llegando, ojo, y ahora ha llegado, y ahora aparece con ese tipo de vídeos tan llamativos que están por ahí, ¿no? Bueno, yo sí tendría que decir qué es mejor o qué es peor, yo diría, fijaros, la FDA, que es la Food and Drug Administration, dice que son productos de riesgo modificados, no dice que sea ni peor ni mejor, dice que sea modificado el riesgo. Yo me aclariría, es decir, productos de riesgo modificados, sí, perdón, perdón, dime, dime. Sí, José, es decir, que lo que nos están diciendo es que la industria está buscando argucias, es decir, formas para diferentes, para encontrar nuevos productos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me quedo con la, no de riesgo reducido, no de riesgo modificado, como dice la Freire, me gusta decir, productos de riesgo incierto, porque hoy día no podemos decir que vapear sea mejor que eso. Ellos tienen una cifra que es en torno a un 95% más beneficiosos, evidentemente esto es una afirmación sin base científica, y nosotros lo que queremos es darle, dar tiempo al tiempo, por un lado, para que haya esa evidencia, pero acelerar todo eso para que, de alguna manera, tengamos cuanto antes las herramientas necesarias para emitir juicios y emitir dictámenes científicos que puedan llegar a lo que queremos, en realidad, que es controlar, llegar a un control exhaustivo de este tipo de productos que hoy día están llegando masivamente a nuestros chicos y chicas. Vale. Muchísimas gracias, Joseba.